¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Por favor no se vayan! ¡Buenos días y comienza el espectáculo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se piensa? No todas las abdominales podemos hacerlas tumbadas. De pie, que nos duela menos la espalda y que nos moleste menos, apretando los cuádriceps, hacemos... Contracciones. Exactamente. Contraemos el abdomen y hace el mismo efecto que si hiciésemos un abdominal en el suelo, que nos cuesta muchísimo más trabajo. Claro, además la postura, cervicales, porque sí es verdad que hay que tener en cuenta que los ejercicios que hagamos siempre con cuidado de no lesionarnos. Y de forma segura. Y de forma segura. Que el ejercicio es para estar mejor, no para estar más jodido de lo que ya estamos. Las abdominales, que yo me centro mucho porque yo soy de los que se machacan las abdominales. Ya las veremos, ya las veremos en unos programas. Lo que pasa es que ahora mismo todavía voy a hacer las indicaciones que me da Geno. Tenemos varias partes en lo que es el abdomen, superiores, medios, inferiores. Imagino que tú me podrás corregir si me equivoco. Sí. ¿Cómo podemos ir trabajando cada una de ellas? Ahí sí vamos a tener que utilizar ya el suelo. Utilizamos el suelo. Ya estamos tumbados en el suelo. Ya estamos. Ponemos la pierna cruzada y en el sentido contrario. Pierna cruzada la una con la otra. Ahí va. Y al contrario. Al contrario. Y hacemos una parte. Luego cambiamos operación hacia el otro lado y luego de frente un poquito. Ya que estamos tumbados, no nos vamos a levantar para hacer lo otro. Como dicen, para estar de pie sentado y para estar sentado, tumbado. Exacto. Y después, las inferiores, los oblicuos, que tanto nos centramos. Tengo que sincerarme, soy un obsesionado de los oblicuos. Pero no te hacen falta. Bueno, lo veremos, lo veremos. Vale, lo veremos. Pero no obstante, ¿cómo reforzamos esa parte? Esa parte la... Piernas arriba, piernas abajo. Sí, piernas arriba. Piernas arriba, ¿verdad? Y estiramos, y estiramos, y estiramos, y doblamos, y estiramos, y doblamos. Para las señoras, porque yo me sincero y digo que yo estoy obsesionado con las abdominales y con el ejercicio, pero no una obsesión negativa siempre, constructiva. Pero las mujeres con el culo, ¿cómo endurecemos los glúteos? Igual que el abdomen, de pie. Igual, de pie. Sí. Por ejemplo. Y luego hay un sistema maravilloso que se llama helística. Se lo recomiendo a todas las mujeres que quieran poner su culo duro. Helística. Sí, la helística, que trabaja tanto piernas como brazos a la vez. Ajá. Y es una de las máquinas más completas que hay ahora mismo en el mercado. Sí, ¿no? Sí. Estamos en casa. Sí, y no tenemos helística. No tenemos helística. Yo siempre poniéndote la cosa difícil. Pues nos tumbamos en el suelo. Ajá. Pierna recogida. Sí. Y subimos. Subimos el culete. Ajá. Eso lo tengo que hacer un día en el césped, ¿eh? Un día prometido. Vale. Nos ponemos en césped y tenemos sesión de deporte matinal. Claro, yo creo que es mejor. Sí, pues genial. Me quedo con eso, ¿eh? Me lo voy a apuntar. Un. Sesión de deporte con Geno Martín. Qué bonita la coreografía, Geno, de la danza oriental. Te ha gustado. Me encantó. Pues ahora venimos pegando caña. Sí, pero no me adelantes. No, no. No me adelantes. Porque todavía estoy con las caderas. ¿Ah, sí? Todavía estoy con esos movimientos y con la dificultad que tiene la segmentación y el marcar las caderas de esas como si fueran partes diferentes del cuerpo. Sí que cuesta, ¿eh? Muchas veces nos movemos en bloques y no nos damos cuenta que tenemos muchas más partes del cuerpo que no usamos. Eso. Que no la usamos. ¿Y se atrofian? Totalmente, como todo. Pero es cierto que las caderas y el abdomen como que prácticamente no lo utilizamos. Están ahí porque están, lo sabemos. Nos levantamos por la mañana y nos vemos que lo tenemos puesto, pero que... Pero tienen más utilidad de la que le damos. Sí. Bueno, ya lo visteis ustedes. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Qué capacidad. Imagino que un entrenamiento, que una concentración. Porque, claro, hablamos de la coordinación en danza, que llega ya mismo en ferias y dicen, bueno, pues vamos a bailar. Y siempre dicen, ya, pero yo hago dos cosas. O muevo los pies o muevo los brazos. Pero las dos cosas a la vez que me lío. Exacto. Pues sí, la coordinación brazo-pierna es muy difícil, tanto en niños como en adultos. Entonces, hacer un tipo de ejercicio o un tipo de danza en la que incluyas todo, y además incluyas todas las partes del cuerpo, como es el árabe o es la danza del vientre, pues es complicado. Tiene una dificultad añadida. Una concentración máxima. Bueno, como todo, yo pienso que un secreto es la concentración y el interés que le pongas. Sobre todo el interés. Si le pones interés, yo creo que eres capaz de hacer cualquier cosa. La harás mejor, la harás peor, pero la harás. Seguro, ¿verdad? Sí. Y te sentirás orgulloso de ello. ¿Tú, chicas, qué tal? Yo las veo súper bien. ¿Cómo estás? ¿Están contentas de volver a venir otra vez? Sí, estaré encantada. Cuéntame algo. Un día las vamos a sentar aquí a todos, aquí como si estuviéramos en casa. Yo creo que ya es hora de que las senten. Sí, ¿verdad? Sí. Pues también queda pendiente, tenemos que sentar a las chicas y que ellos nos cuenten también de voz propia cuáles son sus sensaciones. Por supuesto, mejor que ellas, nadie os puede decir que se sienta al bailar. Ellas bailan y no lo hacen para llegar a lo más alto ni para dedicarse a ello. A lo mejor en un futuro habrá algunas que lo hagan, claro que sí. ¿Quién sabe? Tenemos futuras promesas. Exactamente. Pero no lo digo yo, lo dicen las imágenes. Pero claro, bailar por bailar simplemente ya es un lujo. Bailar por enseñar tu trabajo a los demás, pues también es un lujo. Bailar por expresar lo que sientes, pues también es un lujo. Entonces siempre tendemos a ir a lo más alto, a hago esto porque quiero ser la mejor. Pues no, hago esto porque quiero, porque me gusta y porque me lo paso bien y me divierto. Qué importante. Como aquí se divierte la gente cuando viene a Acuabellis, el parque acuático de carretera de Torre del Mar, Vélez, Málaga. Un lujo venir aquí. Por supuesto, al igual que esta invitada, Geno, siempre que quiera. Y su grupo, cualquiera de ustedes que estéis en casa, a los más atrevidos o a las más atrevidas. Pasad por Acuabellis y pasar un día inolvidable con nosotros. De forma voluntaria, simplemente tienes que desearlo. Geno, ¿qué nos traes hoy? Porque ahora ya sí que no aguanto más. Pues hoy te gusta lo militar. Vamos a pasar, tú fíjate. Me gusta lo militar, pero bueno. No, no, lo militar quiero decirte. ¿Hay algo mejor que ganar algo bailando? A que es bueno ganar una guerra así, bailando. Qué bueno, qué bonito. A que no hay que utilizar armas. Es que me quedo sin palabras ahora mismo, Geno. A que no hay que utilizar nada de violencia ni nada de eso. A que te puede alguien desarmar completamente bailando. Con una mirada, con un gesto. Correcto, y es verdad. Pues eso van a ser las niñas hoy. Silly boy. ¿Qué digo? Chico tonto, no luches, baila. ¿Qué digo después de esto? No seamos tontos, no andemos, dancemos. Bueno, pues sin más, vamos a hacer un cortecito aquí. Pero no os vayáis los que estáis allí. Porque yo y Geno seguiremos aquí. Seguid con nosotros. Nos vemos luego. ¡Estransgan! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Andrea. Encantado. Hola, Andrea. ¿Cuánto tiempo llevas en el grupo? Pues, concretamente en este grupo, un año y pico. Ah, ¿pero has estado en otros grupos? Sí, pero vaya, pero no es un tan formal y nada. Grupillo así. ¿De Málaga? Más formal. No, de aquí de Vélez. Ah, de aquí de Vélez. Sí. ¿Y te gusta? Sí, me gusta mucho bailar. Sí, ¿no? ¿Y tu estilo cuál es? ¿Cuál te mejor identificas? No sé, así me gustan todos, pero el que más sí, yo creo que el funky, pero no. Pues aquí de verdad el funky. Funky son unas funkeras. Bueno, bueno. ¿Y nos vas a hacer algún paso? A ver, venga. No sé. Pero algo facilito, ¿eh? Sí, venga. Llevamos tocones y estamos en el césped. A ver, venga, un paso así. Primero hazlo tú y nosotras te copiamos, ¿eh? Oye. Oh, ma. Eso es. Taira, por favor. Eso es un boom boom de eso, ¿no? Un boom boom. A ver, venga. ¿A las tres juntas? Las tres juntas, pero no las ponemos así, ¿no? De lado, así que más monas. Vale. Venga. Bueno. ¿Qué hago con el micro? Me lo guardo. Una, dos y tres y... Y eso. Muy bien. Muy bien. Y... ¿Qué más estilos te gustaría aprender? Si ahora mismo... Quieres seguir con el Funky especializándote. Funky y hay algún otro estilo que te gustaría aprender. Pues no sé, así como en el ballet de Géno, más o menos. Bailamos un poco de todo. ¿Pero hacéis ballet? Clásico. Clásico todavía, ¿eh? ¿Y jazz? Jazz, pues así, un poquito así. Pero lo que es ballet, ballet, no. Todavía no lo hemos tocado ni nada. Porque ella es una pedazo de coreografa. Bueno. Es Sara del Pino. Gracias. Así técnica, ¿eh? Por eso te pregunto. Sí, es muy, muy técnica. Porque yo también estuve en la escuela y a mí me encantan sus clases. Así que cuando a ti te apetece unos clasecitos buenísimos de ballet, ella es la profesora. Bueno, y cuéntanos, ¿tú qué tipo de dieta llevas ahora, por ejemplo, en el verano? Porque es muy importante alimentarse correctamente porque hace mucha calor, hay que comer fruta, verdura, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de dieta tú llevas? ¿Tenés una nutricionista, no, en el grupo? Sí. Sí, compañera de antes. Sí, sí. Pues, no sé, más o menos. Lo que prepara la mamá, ¿no? Sí. Pero intentamos evitar la bollería y esas cosas. Pero, bueno, comemos de todo un poco. Claro. Bueno, pollito, ternera, frutita, verdurita, genial. Muy bien. ¿Y tú te quieres bañar esta tarde aquí antes de irte? Me gustaría, pero no puedo. ¿No puedes? ¿Por qué? Bueno. No, porque después tengo que ir a una... Fuera que... Compromisos. Sí. Bueno, pues nada, te dejamos que te vayas. Claro. Pues muchas gracias por venir. Un besito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os llamáis? Hola, yo me llamo Rosa. Yo Noelia. ¿Cómo lo estáis pasando en el parque acuático? Muy bien, es muy divertido con sus atracciones. Y disfrutando, máximo. Bueno, y tengo una pregunta. ¿Queréis participar en un concurso? Sí, no hace mucha ilusión. Bueno, tenemos unos estupendos premios, pero os voy a decir. El primero que suba y baje y chille más, el que ganará el estupendo premio. ¿Sí queréis? Sí, sí, claro. Vale, pues venga, rápido para arriba. Ah, bueno, una cosa, una cosa. Decidle al socorrista que soy la de la tele, ¿vale? Vale. Vale, venga. ¡Hasta luego! ¡Corre! ¡Bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡La que llegue primero, corre! ¡Bien! ¡Muy bien! Enhorabuena. Oye, la había hecho las dos genial, ¿eh? Bueno, pero creo que has ganado tú un estupendo premio, Cuavellis. ¡Partiré con mi amiga! ¡Eh! Lo haré. Me están comentando y yo me lo he propuesto. En uno de los programas bailo, hago una actuación, interpreto. Si tengo que cantar, canto, porque ya el deporte, ya lo he prometido, y lo prometido es deuda, y tengo que hacerlo. Pero me comentaba que me está ofreciendo, sin casting... ¡Ah, porque ya te vi en un programa! Es verdad, es verdad. Ese ojo siempre ahí, a la expectativa de ir evaluando. Claro, claro. El ojo de las profesionales. De bailar. No va a ser hoy, pero quedarás, quedarás. Geno, me late cada vez más el corazón. Y a mí. Yo no sé si es tus ojos, si es como vienes hoy, o si es realmente todo lo que estamos sintiendo aquí en Acuabellis. De diversión, de las risas que escuchamos de padres y niños y familias que se divierten aquí. Tenemos muchas ganas de estar ahí también, ¿eh? Sí, pero estoy viendo que ahora mismo las atracciones están quedándose un poco vacías, pero no porque la gente se vaya, sino porque tenemos al grupo de Geno Martín ya en escenario. Y como bien nos comentaba, no hay que luchar. Hay que desarmar sin armas. Hay que desarmar con movimientos de danza, con miradas, con buenas palabras. Y hoy, Geno y su compañía nos van a desarmar, tanto a los que estamos aquí como a los que estáis en casa. Así que, dejaros llevar con ustedes, Geno Martín y su compañía. Luna nueva. Vale, a ver, vosotros vais a salir de allí, de aquel lado. Quitaros. Vosotros de allí. Y ahora tú, Sil, te vienes aquí. Y lo que haces es la nada en plan... Y ya te coge, ¿eh? Sí, venga, va. Con gafas. Eso, ok. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Yo intento, bien lo sabe Geno, bien lo sabe Isabel, bien lo sabe Carlos, el coreógrafo. Y bien lo sabéis todo el mundo que me veis, que quiero abrirme un hueco aquí en el escenario de Aquabélis. Y vengo preparado, porque vengo para la guerra. Un momento. ¡Uh! ¡Uh! Ahora sí. Ahora no me pueden decir que no vengo preparado para la guerra. Como ellas. Como el grupo de Nueva Luna, que nos trae preparado algo con mucho temple y con mucha fuerza. Vamos a ver. Geno, ¿qué nos cuentas? Silly boy viene preparado. ¿Qué significa? Chicos, no seas tonto, no hagas la guerra. Haz el amor. Hazte el amor, hazte la paz. Aquí todos levantan la mano cuando dicen hazte el amor. Bien, pues la verdad es que vienen muy bien caracterizadas las chicas de hoy. Aquí, pisando muy fuerte, como en el ejército dicen vista larga, paso corto y mala leche. Exacto. Aquí vamos a tirar de todo menos mala leche. Vamos a tirar arte, mucho arte. Y como bien dice la profesora Geno Martín, nos vamos a desarmar, pero a través del movimiento. Nada de armas, nada de insultos. Todo a través de la danza, el movimiento y la expresión corporal. Eso es, a través del baile vamos a desarmar a todo el público. Bueno, ¿y el público está preparado para ser desarmado por estas militares? Sí, ¿no? Yo ya veis desde la tele que yo intento abrirme un hueco aquí y que yo me voy a dejar desarmar al igual que el resto del público. Pero antes voy a ver con qué arma cuentan este ejército para desarmarnos, porque no va a ser todo tan sencillo, porque yo soy muy difícil. Vamos a verlo, a ver qué tal. Bueno, incorporación nueva hoy, ella. A sus órdenes. Vamos a hablar con las dos nuevas hoy. ¿Con qué armas contamos para desarmar a este público? Ante todo, el amor y el cariño, que es lo que hay que tener en este mundo. Fuera crisis, fuera todo. Amor y cariño. Bueno, bueno. Primera arma. Seguimos. El amor y la constancia. Amor y constancia. Pues nada, seguro que cada una tiene una arma dentro de su corazón que la va a proyectar con esta danza. Sin más, cuerpo a tierra. Disfrutar de esta danza, chicas. A por ellos. Gracias, chicos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!